Fernández Mejide, huelgan las presentaciones, ¿no? Pero vamos a hablar con ella esta noche como miembro de la iniciativa Argentina Debate. Hola Graciela, Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y comentanos antes qué es y qué importancia tiene la plataforma Argentina Debate. Mira, a ver, toda la propuesta tenía importancia y hay que ver que viene desde hace más de un año, después del 2013, con el resultado de los pasos, de los pasos, se nos ocurrió que al haber una bastante gran distribución de los votos, era bueno que los candidatos debatieran. Sería la primera vez en la Argentina que candidatos a presidente debatieran. Esto es algo que es muy común en otros países, donde además, si alguien se niega a ir, la sociedad castiga. Absolutamente. Castiga retirando el voto. No es necesaria ninguna ley, al contrario de lo que dice, como excusa, me parece a mí, Aníbal Fernández, ¿no? Porque Brasil no tiene ley, Chile no tiene ley, la mayor parte... Brasil tiene ley, fíjate vos, que para obligar a que debatan todos. Es decir, que no se mande a los dos o tres primeros, nada más. Claro. Que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Bueno, ya cuando una cosa buena, Graciela, necesita de una ley, es que algo, bueno, no anda del todo bien. No es para presionarla, pero ya es costumbre. Claro. Y acá lo único que hace falta es una actitud. Entonces, bueno, yo espero que Scioli revise, me parece que eso lo merece el respeto que tiene que tener por los votantes, por aquellos que descuentan que lo van a votar, pero también por los que todavía no han decidido votarlo y que a lo mejor, escuchándolo, lo votan. Claro. O por lo menos escuchan competir distintas posturas y hasta pueden decepcionarse de otro candidato y votarlo a él. Justo, esto que estás diciendo es clave. Es clave, Graciela, muy interesante porque él, a ver, cuando uno escucha analistas, parece que está puesto precisamente en ese lugar, ¿no? En la disyuntiva de tener que ganar algún voto para hacer efectivamente la diferencia. Todos tienen que ganar, ninguno tiene la vaca atada. Pero él es el que un poquito más atada la tiene. No, es igual. A ver, todos tendrían... Yo lo veo cerca del 40 con diferencia de 10, ese es el tema. Pero, ¿sabes qué? Es posible, es posible que así sea, pero en la Argentina todo cambia muy rápido. Las encuestas se han demostrado muy frágiles en muchos casos. Más allá de que sean excelentes los encuestadores, yo lo dudo, supongo que la gente no decide el voto hasta el final. De ahí que un buen debate podría ayudar en eso. Porque el argumento de que yo debato con la gente no es tan así. Cuando un candidato se comunica con la gente, sea en un acto público, que cada vez hay menos, o por televisión o por la radio, en realidad la gente no puede preguntarle nada. Claro, es unidireccional, absolutamente. Escucha, 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 a veces consignas, muchas veces consignas retractivas, pero que no dicen cómo se va a conseguir. Y un debate supone que, como además van a debatir entre ellos al final, se pregunten entre ellos, bueno, está bien, vos decís, estoy inventando, vos decís que vas a bajar la inflación, ¿cómo vas a hacer? Porque yo sé cómo hacerlo. Bueno, eso es un debate que nosotros queremos oír, y que no tiene por qué ser agresivo, aunque sea fuerte. Al contrario, sería muy bueno que guardara las formas para que todo el mundo pudiera entender, y escuchar y seguirlo. Sí. Sería un paso adelante en la construcción democrática que tanta falta nos hace. Sí. Por eso me llama la atención que, si define que va a ser así, Scioli baje, porque le está regalando un estupendo espacio al resto. Sí. Que entiende que son una oposición. Sí, eso es verdad, pero por otro lado yo creo que tienen, y acá asumo la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Lo que estaríamos en el auditorio, o a los votantes. Tiene perfectamente mapeado que no mueve el amperímetro. Al contrario, es más, tal vez tiene mapeado que si no viene, activa el prejuicio de que es ganador. Porque acá está un poco, si querés, aceptado, o absolutamente aceptado que el ganador no debate. Mirá, todo estuvo y nunca se sabe cuándo va a cambiar. Sí, que hay que trabajar para cambiarlo. En el 83, vos eras muy joven seguramente, pero todo el mundo creía, aún los que iban a votar a otros partidos, que iba a ganar el justiciario. Claro, claro. No ganó. Cuando yo me presenté en el 97, perdón, en la provincia de Buenos Aires, todo el mundo decía, no hay con qué darle a Chiche Duarte y las manzaneras. Sí. Pasó. Entonces, y ahora, lo que estalló en Tucumán no es diferente de lo que venía pasando siempre. Solo que esta vuelta a la gente se le colmó la paciencia. Claro, esa parte fue la diferente, sí. Y a pesar de que los reprimieron, no tuvieron miedo y volvieron a ir. Sí. Entonces, está pasando otra cosa en la sociedad. ¿Sabés qué? Graciela, te escucho atentamente y comparto tu análisis hasta acá. Pero, por otro lado, a la vuelta, no queda sancionado que nada cambie, porque ante el encomiable esfuerzo de Argentina Debate, al final, Scioli no va. Ante el encomiable esfuerzo de una Tucumán que llenó la plaza, aún a riesgo de ser reprimida, terminará asumiendo Manzur. Con menos votos de los que tenía antes. Sí, sí, pero digo... Varía. Me da miedo, me pongo en pesimista por ahí, pero... Y con un Chaco... Sí, bueno, lo de Chaco fue tremendo, la diferencia entre... Claro, pero es que por primera vez no hay denuncias de fraude. Vos me dirás, entraron paraguayos cuando ocurrió... No las hay porque no las quiso usar la política, Graciela. Yo creo, en serio, que no va el pero, que va al mismo tiempo. Porque, ¿sabés qué? Cuando vos usás el pero, estás valorizando la segunda parte. Ajá, ¿cómo sería? Y la primera. Si vos decís, y al mismo tiempo. Y es verdad que es al mismo tiempo, porque no percibimos totalmente qué está pasando en la sociedad hoy. Si tiene ganas de oír debatir, si está absolutamente desentendida, si hay un grupo grande que quiere oír debatir, o si hay un grupo chico que quiere oír debatir. Yo no lo sé, pero lo que seguramente quiere toda la gente es que quien le pide el voto la empiece a respetar. No, y hay, Graciela, un grupo organizado que quiere oír debatir. Y eso es ya muy importante también. Porque no es solamente el CIPEC, que fue quien llevó la parte más pesada de organización y todo, sino que estamos apoyando desde distintos sectores. Jóvenes empresarios, por supuesto nosotros desde el Grupo Político Artecino, pero muchísimos más, y que estamos diciendo, señores, tenemos ganas de oír un buen debate, se extraña un buen debate en la Argentina. Sí, sí, absolutamente. Vos sabés que nosotros fuimos siguiendo este tema, la iniciativa, etc., y hemos hablado un par de veces también con Carla Carrizo, con la diputada Carla Carrizo, que sostenía más bien otra postura, la necesidad de una ley, etc. ¿Y para qué? Bueno, a eso iba mi pregunta, ¿no? Ella un poco diciendo algo así como, es que esto es el ámbito de la política. Al final es un argumento que termina haciéndole el juego a Scioli, ¿no? Esto es un ámbito de la política, así como no lo puede organizar un medio de comunicación, tampoco la sociedad civil. Siempre me hizo ruido ese argumento. Pero, a ver, te repito, montones de países donde se debate sin ley que obligue. Es voluntad política, eso es la política, es voluntad política. Imaginemos que mañana, el día del 4, Scioli efectivamente no va, y ojalá vaya. Lo deseo de todo corazón. ¿Qué va a pasar en la oposición? Lo peor que podría pasar es que todos entrarán a despedezarse entre ellos. Sí, sí, totalmente. Que tienen que... ¿Qué es lo que va a pasar? No, yo espero que no. Que todos se focalicen en el que no está. Que tengan que tener claro que lo que hay que modificar, y para eso son oposición, es lo que nos dejan. Y ahí hay que decir con sensatez que quiero cambiar. Sí. Lo peor, el juego más fácil sería que se pelean ante ellos. Eso es muy interesante también que estás diciendo, porque si ahí los actores políticos que son, los candidatos que van, lo digo en criollo, despedazaran al que no va, tal vez a partir de ahora haya otro incentivo para ir. Pero es que es así, debería ser así, no es despedazar. No, no, por eso, es lo que me salió, por sangriento. Me gustaría que me dijeran por qué se hizo tal cosa, o por qué no se hizo tal otra cosa. Claro. Que yo pienso hacer así. Sí, sí, que quedes realmente en inferioridad de condiciones respecto de tu propuesta política, etc. Que tenga consecuencias. Te digo, cuando uno avanzó a algo, lo peor que nos puede pasar es dar por descontado que va a ir mal. Sí. Yo viví una época durante la dictadura que nada nos podía salir bien, por lógica. Jamás hubiéramos imaginado que íbamos a terminar investigando los crímenes del terrorismo de Estado con apoyo oficial y que íbamos a terminar haciendo un juicio. Ni en el más loco de los sueños. Claro. Pasó. Pasó. Y además, yo a parte de la gente pensaba que no iba a pasar. Sí. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado y hay que impulsar lo que uno cree que es bueno para lo público. Y lo público es todo. Sí. Graciela, en esta idea de la ley, cuando uno leía los proyectos, hay una parte interesante que es a propósito precisamente de las consecuencias del no ir. Y algunos proyectos decían, bueno, restarle minutos de los gratuitos en radio y televisión, es decir, en los medios, al partido del candidato que no va. Bueno, ¿qué con eso? Que haya una especie de castigo tasado. ¿Te parece importante o no? ¿Castigo? Castigo tasado, digo, en la ley. Claro, no vas tantos minutos menos de aire, ¿no? Que es lo que proponían algunos proyectos, por ejemplo. No, no, no sirve. Eso es perder noción de que son personas los que están ahí. Y que también desde quien hace la ley tiene que respetar y tiene que dar tiempo a que se adecuen las cosas. Acá no hay costumbre de debate. Hay costumbre de gritos o de mandarse a mudar o de portazos. Bueno, pero como la ley modela e insta a ciertos cambios, por ahí esto es un incentivo. Bueno, esa es la percepción, tal cual, esa es la perversión última de todo esto. Y la última, las leyes se hacen cuando la sociedad, por costumbre, impone una forma de actuar. Sí. Cuando te aparece la ley del divorcio es porque hay un montón de gente que se separó. Ajá. ¿Eh? Sí, sí. La ley corre detrás de la sociedad, siempre. Sí. Cuando te aparece el respeto por la elección de género es porque ya hay muchísima gente homosexual que ha dicho, soy homosexual. Sí, claro. Yo sigo en pareja. Ahí viene la ley. Ajá. Pero cuando muchos políticos digan, o los que tengan que ser, voy a debatir, bueno, ya es ley. Ya es ley, sí. Es ley, aunque no. Sí, sí, ya es práctica. Aunque no pase por los votos de la Cámara porque está puesto en la sociedad. Ajá. La sociedad tiene que sentir que sus necesidades son cumplidas. O sea, eventualmente lo que hace el Congreso es ver qué cosa hay que regular, porque una ley regula en eso. No hay nada que regular. Sí, sí, en Brasil encontraron con que seguramente que para la televisión iban a invitar a los que iban primero. Y ahí hubo una ley que dijo, no, invitan a todos. Y Argentina debate, sin ley, hizo eso. Sí. Un medio de televisión iba a invitar, y a lo mejor lo hace, a los tres primeros. Por una cuestión de eficacia. Sí, sí, pero achica el espectro arbitrariamente. Absolutamente. Achica el espectro del derecho que tiene cualquier ciudadano a que su candidato debata también. Y el resto a conocer a los otros, ¿no? Porque por ahí... Exacto, pero además yo tengo una experiencia personal, y no puedo apartarme de lo que es experiencias personales. Cuando yo fui votada la primera vez que encabecé una lista, recién empezaba el Frente Grande y demás, en el 91 saqué 4% de los votos. Perdí como un perro. Unos años después saqué 48% de los votos. Entonces no despreciemos al que está ingresando en la política. Es que en principio siempre se empieza pequeño, en principio, ¿no? Bueno, si tiene algo interesante que decir, yo los quiero escuchar. Graciela. Graciela. Graciela, buenas noches, Ana Elias, la saluda. ¿Cómo estás? Vuelvo al tema Scioli. Teniendo en cuenta que viene de un gobierno del no diálogo, ¿no es lógica su actitud de no querer presentarse? Al contrario, sí, dice que va a mejorar las cosas. 12 años no hubo diálogo, es el momento de comenzar. Él dice que te ha lo vista. Es una, precisamente, es una de las cuestiones por las cuales la gente, mucha gente, apoya a Scioli y tiene imagen mejor que Cristina. Entonces está demostrando que sigue igual manejado por Cristina o, en su defecto, por Zannini. Bueno, son suposiciones, flaquita. Yo, en serio, no estoy en la cabeza... No, está demostrando que es lo mismo, te diría. Claro. No puedo estar pensando en que si es fecura o no es fecura. Yo supongo que sí, pero todo el mundo es fecura, porque todo el mundo quiere ganar y eso es legítimo. Sí, sí. El que te diga que está en la política y no interesa el poder, te está mintiendo, o señor que se vaya. Pero son experiencias... Por eso la sociedad incide. Si la sociedad castiga a aquel que no va, diciéndole, bueno, muchachos, el día que te presentes mejor te voto. Ahora voy a votar a alguno que me gustó más que vos. Bueno, ese día se va a empezar a instalar la costumbre de debatir. Sí. Eso es lo que habrá que empezar a construir. Claro, porque tiene miedo a pasar un papelón, pero siempre es así. Sí. Siempre es así. Y no es fácil y hay que tener temple y también la gente tiene derecho a ver si su candidato o el candidato que va a votar tiene temple o no temple. Ahora, como política, Graciela, que eso te lo pregunto, es apasionante debatir. O sea, ¿cómo te puede gustar la política y no debatir si es una de las fibras fundamentales de la política? Sí, pero hace rato que se perdió. Sí, en la Argentina no hay... No, en la Argentina sí se debatió. Yo he debatido cuando fui candidata a senadora, debatí con Manos y con Hermán González. No, pero no hay ahora debatido. ¿Perdón? No, no hay actualmente debate. Eso es. Bueno, a ver, pero esto es hostia historia porque en 12 años tuvimos imposición en una sociedad que había quedado brutalmente lastimada por la crisis del 2001 y que lo único que quería era delegar y que alguien la organizara. El día que la sociedad se vaya dando cuenta de que tiene o vaya de nuevo percibiendo sus capacidades de demanda, y ahí cambia la cosa. Así será. Graciela, te agradezco mucho por esta charla. Es un sacerdote. Digo amén. Dale. Chau, que tengas una linda noche. Chau. Que te vaya bien. Era Graciela Fernández Benjida.